Evangelio de hoy, sábado 7 de septiembre de 2024 Primera lectura Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios Capítulo 4, versículos del 6 al 15 Aprended de Apolo y de mí a jugar limpio Y no nos engríais el uno con el otro A ver, ¿quién te hace tan importante? ¿Tienes algo que no hayas recibido? Y si lo has recibido, ¿a qué tanto orgullo? Como si nadie te lo hubiera dado Ya tenéis todo lo que ansiabais Ya sois ricos Habéis conseguido un reino sin nosotros ¿Qué más quisiera yo? Así reinaríamos juntos Por lo que veo a nosotros, los apóstoles Dios nos coloca los últimos Parecemos condenados a muerte Dados en espectáculo público para ángeles y hombres Nosotros Unos locos por Cristo Vosotros Que cristianos tan sensatos Nosotros débiles Vosotros fuertes Vosotros célebres Nosotros despreciados Hasta ahora hemos pasado hambre y sed Y falta de ropa Recibimos bofetadas No tenemos domicilio Nos agotamos trabajando con nuestras propias manos Nos insultan Y les deseamos bendiciones Nos persiguen Y aguantamos Nos calumnian y respondemos con buenos modos Nos tratan como a la basura del mundo El desecho de la humanidad Y así hasta el día de hoy No os escribo esto para avergonzaros Sino para haceros recapacitar Porque os quiero como a hijos Ahora que sois cristianos Tendréis mil tutores Pero padres No tenéis muchos Por medio del evangelio Soy yo quien os ha engendrado Para Cristo Jesús Palabra de Dios Te alabamos Señor Salmo responsorial Cerca está el Señor de los que lo invocan El Señor es justo en todos sus caminos Es bondadoso en todas sus acciones Cerca está el Señor de los que lo invocan De los que lo invocan sinceramente Cerca está el Señor de los que lo invocan Satisface los deseos de sus fieles Escucha sus gritos y los salva El Señor guarda a los que los aman Pero destruye a los malvados Cerca está el Señor de los que lo invocan Pronuncia en mi boca la alabanza del Señor Todo viviente bendiga su santo nombre Por siempre y jamás Cerca está el Señor de los que lo invocan Lectura del Santo Evangelio Según San Lucas Capítulo 6 Versículos del 1 al 5 Un sábado Jesús atravesaba un sembrado Sus discípulos arrancaban espigas Y frotándolas con las manos Se comían el grano Unos fariseos les preguntaron ¿Por qué hacéis en sábado lo que no está permitido? Jesús les replicó ¿No habéis leído lo que hizo David Cuando él y sus hombres sintieron hambre? Entró en la casa de Dios Tomó los panes presentados Que sólo pueden comer los sacerdotes Comió él y les dio a sus compañeros Y añadió El Hijo del Hombre El Hijo del Hombre es Señor del Sábado Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Este sábado el Ministerio Camino de Esperanza Te espera en su gran asamblea Ven a gozarte en la presencia de Dios En una gran tarde de alabanza Prédica y oración Este sábado a las 2.30 de la tarde En la parroquia San José No te quedes y ven a buscar tu milagro Información 809713-1706 Te esperamos